¿Por qué este tío? Todo el mundo va contra mí porque soy guapo, rico y voy a jugar. Bienvenidos a un nuevo pasapalabra en Kaiser y es la venganza de Diego Campoy. No, es la venganza de Guille. Es la venganza de Guille Glees. Es mi venganza. El último pasapalabra lo gané yo. Ahora claramente estoy en unas condiciones inferiores a las de mi contrincante, pero no pasa nada porque entiendo que aquí molesto. Qué asco das, tío. Vamos a darle. De la A a la Z, el primero que dé la bombillita, es el que responde. Y la temática es sobre Juegos Olímpicos, chicos. Madre mía. Tío, justo hablando antes, soy hater de los Juegos Olímpicos. Bueno, venga, es que esto es increíble. Sin excusas, Diego Campoy. Con la A, nombre de pila del jugador que dio el oro a Argentina en los Juegos de 2008. Diego. Ángel. Correcto, Ángel Di María en aquel 1 a 0 versus Nigeria. Con la B, ciudad en la que se disputaron los Juegos Olímpicos de 1992. Estás adelantado, Guille. Correcto punto para Diego. Con la C, uno de los puestos en el que los atletas obtienen el diploma olímpico. Guille. Se ha adelantado. Cuarto. Cuarto, correcto punto para Guille. Se lo dan hasta al octavo. Con la D, Juegos Olímpicos que ha disputado Neymar. Dos. Correcto, no era doce, era dos. Dios, te estoy adelantado. Con la E, mítico delantero que anotó el gol del empate para su selección en la final de los Juegos de 2000 y marcó su penalti en la tanda final. Guille. Eto. Correcto, punto para Guille. La remontada se viene y ya se ha venido. Con la F, noticias que abundan durante los Juegos Olímpicos y que no hay que creerse. Ah, Diego. Fake news. Correcto, punto para Diego Campoy. Claramente se ha demostrado aquí que soy superior. Con la G, jugador alemán que empató con su compatriota Nils Pietersen como máximo goleador de los Juegos de 2016. ¿Y? Se ha adelantado un lado adelante. Me está buen nervioso. Gómez. Incorrecto rebote. Grosskreutz. Incorrecto rebote. Nabri. Sí, era Nabri, pero... No, no, no. Que no me aplaudas. Que aplaude, que no aplaudas. Osadía y alegría, Grosskreutz. Me da igual, Diego Campoy. Con la H, país que más veces se ha conquistado el oro en fútbol en los Juegos Olímpicos. Diego. Con la H, contiene que más veces se ha conquistado el oro en los Juegos. Te repito la pregunta, Diego, porque... Honduras. Uno, incorrecto rebote. Hungría. Correcto, punto para Diego. Pero si hemos hecho esta imagen para Instagram. Pero yo estaba claramente lesionado, estaba de baja. Un saludo para todos los hondureños que saben que yo soy el verdadero campeón. Contiene la I, latina. Única ciudad sudamericana que ha acogido en los Juegos Olímpicos. Diego. Río de Janeiro. Correcto, punto para Diego. Todo húngaros de mierda. Con la J, seleccionador de España durante los Juegos Olímpicos de Atlanta. ¿Ville? Con la J, Javi Clomente. Correcto. A ver, Pao, tío. Con la K, Loris falló en Kiev. ¿Diego? Loris falló en Kiev con la K. ¿Loris falló en Kiev? Eso ha dicho. Calasmico. Casi incorrecto rebote. Carius, tío. Correcto. ¿Pero qué haces aquí? ¿Eh? Porque me ha ofrecido meterlo. No tenía nada que meter con la K, así que vamos con la siguiente. Con la L, donde se disputó por primera vez el fútbol en los Juegos Olímpicos. ¿Diego? Así que con la L, pues te voy a decir la Usane. Incorrecto rebote. ¿Londres? Correcto. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Londres? ¿En qué año? 1908. Con la M, apellido del seleccionador que guió a España en su primer Euroolímpico. ¿Se ha tratado? Miera. Correcto. Con la N, autor del gol definitivo por el oro en los Juegos de 2016. Neymar. Correcto. Con la O, héroe mexicano en la final de los Juegos de 2012 versus Brasil. Quiero participar. Ochoa. Incorrecto rebote. El nombre de pila. Osvaldo. Incorrecto. Oribe. Oribe Peralta. No, te la voy a dar por mala, Diego. Con la P, apodo del delantero del Valencia que marcó uno de los goles de la final del 96. Ya no me acuerdo. Piojo. Correcto. Tantamaría. No, Rabote. Sebas. Incorrecto. Sabino. Sabino, joder. Con la T, apellido del jugador argentino que dio a su selección el oro en los Juegos de 2004. Diego. Tevez. T, apellido del jugador. T, apellido del jugador. Triplazo. Con la U, país que dice tener cuatro mundiales en vez de dos. Guille. Uruguay. Correcto. Punto para Guille. Con la V. 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 Guille. No, no, es broma, se lo doy a Guille. Con la X. Dime el nombre y apellido del mediocentro de España en la final de los Juegos del 2000. ¿Te has adelantado? Nombre y apellido de los Juegos Olímpicos del 2000. Nombre y apellido. ¿Cuál es tu respuesta? No va a ser, pero te voy a decir Xavi Hernández. Correcto punto para Diego. Con la Y. Nuestra frase más repetida en los días en los que solo podemos hablar inglés en la redacción. Te has adelantado. Yeah, you know. Correcto punto para Guille. Con la Z. Apellido del máximo goleador de los Juegos Olímpicos del 2000. ¿Guille? ¿Te has adelantado claramente? No caigo. ¿Rebote? Creo que ya he muerto, pero voy a decir por el honor, simplemente y puramente por el honor, diré Zidane. Zidane. Incorrecto. Era Zamorano, que marcó 6 goles y consiguió el bronce con Chile. Bueno chicos, empate muy muy sufrido este pasapalabra. Con distintas remontadas, pero habéis competido muy bien. Sí, ha competido muy bien Diego, que es un gran odiador de los Juegos Olímpicos, tío. Sí, la verdad es que sí que odio los Juegos Olímpicos, pero no. Lo odias, pero hiciste un podcast para que la gente pueda conocer la historia del oro de Barcelona 92, es decir, de la selección nacional en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que es muy top. Y lo vamos a dejar en la cajita de descripción para el que tenga 10 minutitos para escucharlo, que de verdad que merece mucho la pena. Así que nada más. Muchas gracias por estar ahí. Decidnos en comentarios a quién queréis como próximos invitados. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!